Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En el vídeo de hoy os voy a mostrar el mazo con el que principalmente estuve rankeando durante la pasada temporada, es decir, durante el mes de enero. Fue un mazo grul agresivo como el que estáis viendo ahora que fue cambiando bastante durante la temporada. Realmente me pasó lo mismo que me pasó todas las temporadas, o las últimas temporadas, ¿vale? Que me dedico muchas horas, me dedico muchas horas a crear contenido, pues mazo de suscriptor, mazos casual, entretenimiento y más bien poco de rankets, ¿no? Entonces, he rankeado muy poco y al final, los dos últimos días, intenté llegar a Mítico en el último momento y no lo conseguí. Me volvió a pasar lo mismo que el mes anterior, el mes de diciembre, que el último día llegué a Diamante 1 y ya a pocas horas ya dije, va, pues fuera, ya no me da tiempo o ya perdí las ganas, la fuerza, la energía o lo que fuese, ¿no? El caso es que este mazo me fue especialmente bien en Platino. Platino me lo pasé en una tarde entera de Platino 4 hasta Diamante y era una versión un pelín distinta. Lo que pasa es que justo esos días empezó a popularizarse muchísimo la monorred, la monorred agresiva que ya traje aquí al canal, especialmente por parte de Andrea Mengucci, ¿no? Que también fue uno de los que la puso en el mapa y el mazo se hizo un poco, uff, un poco malo, ¿no? Respecto a esa monorred. Así que dije, va, vamos a modificarla. Le metí, para poder ganar a monorred, 4 choques para matar a las criaturas pequeñas. Le metí 4 espiral de lava para poder exiliar a Anax y que no ponga tokens. Y bueno, las 4 emboscadas de Domry, la verdad es que siempre las llevé. Le bajé un par de tierras al mazo, le quité también los 2 engendros escarganos de costes más altos. Redujo un poquito los costes de Mana, metí unas chispitas más en forma de choque de espiral de lava. Y claro, pues lógicamente ahora el mazo va bastante mejor en cuanto a mazos de criaturas pequeñas, como pueden ser, pues eso, las monorrojas o las White Winning, que también se vieron bastante al final de la temporada. Ya digo, en Platino fue espectacular. Este mazo me dio más de 20 victorias seguidas. En Platino es que fue una apisonadora, pero también fue quizás la buena racha, ¿no? La semana anterior había tenido una mala racha terrible. De hecho, estaba en Platino 1 y caía hasta Platino 4, algo que no me había pasado jamás en la vida. Hicimos un directo en el cual perdí todas las partidas que jugamos, que algo alucinante, ¿no? Y claro, a lo mejor, yo que sé, esas cosas que decimos a veces de, ah, es que el juego está trucado, y cuando llevas una mala racha te dan una buena después, o una buena y luego te dan una mala racha, pues ahí la verdad es que dio la sensación de que era así, porque no se puede perder. Perdí 20 seguidas, sin exagerar, ¿no? No gané ninguna, 20 seguidas. Y luego, a los dos días, gané 20 seguidas. Algo aquí no funciona, ¿no? Bueno, vamos a olvidarnos de teorías de la conspiración y todo eso. Simplemente son malas rachas y buenas rachas, son casualidades, estadísticas y ya está. Porque el núcleo del mazo, aunque yo lo he modificado para adaptarse a la agresividad del metajuego de Magic Arena, el núcleo del mazo es el mismo, ¿vale? El núcleo del mazo son los 4 coleccionistas de pieles, que es tu único drop de coste 1, pero que es una criatura que en este mazo va a llegar a 4-4 normalmente, si no te la matan antes, claro. Druidas del Paraíso, para tener un poquito más de mana, y porque no son mal drop de coste 2, ¿vale? O sea, una salida de mana coleccionista, mana druida y acceder al tercer turno, una bestia buscada, es bastante positivo, ¿no? Te ayuda también un poquito con el tema de la base de mana, que es roja-verde, es bicolor, no debería haber muchos problemas, pero a veces los hay y ayuda mucho en ese sentido. Los trasgos de zurta obligatorios en este tipo de mazos, por 2 es un 2-2 o prisa o 3-3, ¿vale? O sea, es decir, según lo que tú prefieras, ¿vale? Y como digo, este es el núcleo del mazo, o sea, todos los mazos grul agresivos vais a ver que llevan 4 coleccionistas de pieles, 4 dura del paraíso, 4 trasgos de zurta. En boscadas de onry generalmente todos los mazos llevan al menos un par de copias, y luego gigantes aplasta huesos, igual es primero una chispa y luego es una que dura 4-3, con habilidades extra muy interesantes, también todo el mundo se está llevando de 4 en 4 porque es muy buena chispa, como digo, y 4 rompechizos bull también lógicamente obligatorios. También las 4 bestias buscadas que entran con prisa, tienen toque mortal, vigilancia, es decir, pueden atacar y bloquear, contra monorrojas, por ejemplo, son muy buenas, y bueno, otro montón más de habilidades que tienen debajo del texto que no hace falta que sigamos repitiendo en cada uno de los vídeos que las jugamos porque las tenemos ya muy vistas, ¿no? Y para terminar, llevo únicamente 2 copias de Filo Asqua, cuando hay gente que está llevando 3, e incluso las 4 copias de Filo Asqua, pero como digo, esto es más bien para adaptarme al metajuego del actual Magic Arena que está plagado de Monorats. Se podría, yo creo que se podría quitar o un choque, o una espiral de lava, o una emboscada de un río y meter el tercer Filo Asqua. Yo creo que se podría perfectamente y tal, pero bueno, el listado del mazo, tal como lo estoy jugando, es de esta manera ahora mismo. Bueno, lo que voy a hacer en la descripción del vídeo, os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena sin ningún tipo de problema, y vamos a jugarnos unas partidillas a ver qué tal se nos da. Vamos a jugarlo, si queréis podemos jugar en Ranked, la verdad es que da un poco igual. Ahora mismo, como acaba de empezar la temporada, ahora mismito, estoy en no sé qué rango estoy, en oro, no sé, oro 2, oro 4, oro 3, oro 1, no sé, en oro. El caso es que estoy en oro porque es donde te ubicas y no has llegado a Mítico, te sitúan en oro al resetear la temporada. Si llegas a Mítico, al resetearse la temporada te dejan ya en Platino, lo cual es un gran empujón, una gran ayuda. Así que esta temporada me toca volver a remar. Bueno, no está mal la mano. Tenemos un par de... ¡Hola! Y estamos en Ranked, ¿eh? El oponente puede jugar todo a velocidad instantánea. Es lo que hace la línea mística de la anticipación. Pues estos mazos son bastante malos, ¿vale? El mazo del oponente. Son bastante malos, excepto... Excepto si tiene la suerte de salir con la línea mística de la anticipación. Es decir, yo he visto alguna vez un mazo de este estilo, ¿no? De que intenta jugar hechizos a velocidad instantánea que no son instantáneos. Y los mazos son malos. Pero, si les sale de mano la línea mística de la anticipación y consiguen hacerlo de forma... De forma, digamos... A ver, si consiguen tener esta línea mística desde el principio de la partida, se nota un montón. De hecho, no sé por qué ha jugado esto en su propio turno, cuando podría haberlo jugado al final del turno. Vale, aquí ya nos la va a liar. Todos nuestros conjuros aquí dan un poquito de pena. A pagar ahí dos vidas. Y voy a atacar solamente con la bestia buscada. Porque tenemos cinco de mana. Si se gira de una forma que nos convenga, incluso podemos llegar a meter filoascua. Ahora mismo en mesa. Vamos a ver qué es lo que decide hacer él. Wow, no me esperaba eso, la verdad. Podría jugar la filoascua igualmente ahora mismo. Madre mía. Venía Vázquez, nuevo seguidor. Pues muchas gracias. La casualidad que se acaba de saltar la notificación y que no las he reubicado. La verdad que las notificaciones. En ese ladito. Vale. Como estaba, estaba pensando si aprovechar y jugar filoascua por un mana menos, pero no merece la pena. Bueno, al menos robamos una cardita extra gracias a ese rasgar el cielo. Y vamos a meter en mesa únicamente el trasgo de Zurtá con un contador más un más uno. Y pasamos turno. Un peri malo, ¿eh? Le ha salido lo mejor que le puede salir de mano, que es esto. Y luego con Removals. Bueno, este Removals la verdad es que si nos hace robar cartas, un Teferi. Vamos a aprovechar, vamos a hacerle un par de dañitos a él. Y ese Teferi está muerto el siguiente turno. De hecho, la emboscada de Unri es muy práctica, muy versátil, porque también hace daño a Planeswalkers. Supongo que nos subirá la mano el trasgo de Zurtá. Bueno, pues puede que tenga trampas, puede que tenga trucos. Así que lo que voy a hacer es buscarme aquí una tierra básica, una montaña. Y voy a jugar el Rompechizos Grull, ¿vale? Como no puede ser objetivo, lo voy a meter con prisa, de hecho. Como no puede ser objetivo, en mi turno, no va a haber sorpresas. Quiero decir que puedo tirar la emboscada de Unri, matarle el Teferi sin ningún tipo de problema. Y él puede responder, pero esto no puede ser objetivo. Imaginad que tuviese un ladronzón atrevido en mano, ¿vale? Si hubiese jugado el trasgo de Zurtá para hacer esto mismo, me lo habría subido a la mano, por ejemplo. Y me habría hecho a la 13-14. Habría perdido mi carta, no le habría hecho el daño, habría perdido el turno entero y una carta, vamos, básicamente. Entonces por eso he elegido el Rompechizos Grull. Además de que es que también es cierto que teníamos mana. Como él puede jugar todo a velocidad instantánea puede ser un problema, pero este Filo Ascua, más el Rompechizos Grull, que tiene Antimaleficio en mi turno, puede ser una baza. Así que si es listo y quiere matarlo, debería matarlo en su turno para evitar sorpresas. Bueno, vamos a probar, voy a atacar de nuevo. Vamos a ver si hace algo, vamos a ver si esto entra. Tiene otro rasgar el cielo, pero bueno, ya tenemos el Filo Ascua en mesa. Y ya le he quedado solamente una carta en mano. No está mal, no está mal. Mola mucho la carta esta, da que pensar. Lo que pasa es que es lo que os digo, es que este mazo, si no tiene esta carta desde el principio, es bastante, bastante regulero, ¿no? Yo le voy a meter trasgo de Zurtá con prisa y le vamos a equipar Filo Ascua y vamos a intentar ir a por su total de vidas lo antes posible. Quedándole solamente dos cartas en mano, es posible que no tenga ya mucha respuesta a nada. ¡Madre mía! ¡Guau! Acaba de robar seis cartas. Podría haber jugado el segundo trasgo de Zurtá. Pero bueno, esto pega de seis. Vale, pues después de haber robado seis cartas, seguro que tiene una respuesta a este trasgo de Zurtá. Es un poco extraño, ¿eh? Hacía mucho tiempo tampoco... Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a un mazo de estos de líneas místicas azules. La verdad es que el final de devastación este... Ah, se ha exiliado, claro. Está aquí. No se juega absolutamente nada porque es conjuro y ahí roba cartas quizás mejores que este. Incluso, yo qué sé, pues un Gatwick, por ejemplo, es mejor, ¿no? En principio. Lo que pasa es que, claro, al poder jugarse a velocidad instantánea en este mazo en particular, pues gana su interés. ¡Anda! Pero si ahora lleva campeona setesana, ¿pero qué cachondeo es este? Espero que no juegue más encantamientos, porque si no juega más encantamientos podemos matar a los dos con espiral de lava. Va a ser el caso. Vale, entonces podemos hacer espiral de lava a uno. No creo que le vaya a hacer mucha gracia a nuestro oponente cuando vea la jugada. En busca de Don Rie al otro. Realmente no hacía ni falta prisa a este. No hacía ni falta matar a los dos, realmente, porque al tener dañar dos veces el trasgo de Zurtá con Firoascoa le íbamos a ganar igualmente. Bueno, pues le ha salido bastante, bastante bien. Ya digo, ese mazo no... Mira, en oro dos estábamos. Ese mazo no puede aspirar a mucho más de lo que hemos visto. Y ha estado cerca de remontarnos. Sobre todo cuando ha robado esas seis cartas he dicho, esto se acabó. Seis cartas es muchísima ventaja. Pero bueno, es lo que tiene también este mazo Krul. El mazo Krul este es muy resiliente. O sea, es decir, no es como la Monorroja o la White Winnie que van perdiendo fuelle según pasan los turnos. Este mazo... Es cierto que algo de fuelle pierde según van pasando los turnos, lógicamente. Esto es un Mirror Match, seguramente. Yo no llevo Templo del Abandono. Y los Clothys me los quité, me los acabé quitando. Lo digo porque no tienes, yo que sé, muchos... ¿Le he dado prisa? La verdad es que quería darle más uno, más uno. Sobre todo en el Mirror es importante que tus criaturas sean más grandes que las del rival. ¿Veis? Que sea un 3-3 contra un 0-3, pues es bastante importante. Así que he metido la pata. He misclickeado. Vale, esta partida, como os podéis imaginar, la tenemos muy mal. Vamos a aprovechar que esta espiral de lava seguramente con... Es una Temur Reclamation, seguramente. No lleva criaturas. La única criatura que lleva seguramente sea el 0-3 ese que estamos viendo. Entonces, creo que gastar la espiral de lava en ese momento, pues tampoco es ningún perjuicio. Una pena que no tengamos dos maras rojos. Quizás deberíamos jugar este gigante aplasta huesos ahora. Lo vamos a jugar. Como digo, parece Temur Reclamation, no tiene criaturas, así que, bueno, te gastas la espiral de lava en eso. Fuegos de la Invención. Temur con Fuegos de la Invención. Vale, esto ya es un mazo bizarro. ¡Hala! Eso sí que no me lo esperaba. Venga, dame una tierrecita. ¡Ole! Buscamos una montaña y la bestia buscada, más los dos choques... La doble bestia buscada, más los dos choques pueden significar game over. En oro, la verdad es que cuando estás en rango oro te enfrentas a muchos mazos bizarros. De hecho, fijaos, estamos rankeando y los dos mazos a los que nos estamos enfrentando son mazos extraños, mazos distintos. Esa no está mal. Tiene cinco cartas en el cementerio. Tiene seis justo, le da... ¡Madre mía! Ahora ya no podemos hacer nada, ¿eh? Se nos ha complicado el tema. Le quedan diez vidas. Si no robamos un filoascua... A ver, le podemos matar a uno de los caballeros de las espinas. Pero el problema es que el siguiente turno va a volver a jugar otro. O sea, va a jugar un 6-6 de estos y encima gana tres vidas. Va, esta partida se nos ha ido. La hemos perdido, ya no podemos ganarla. Voy a atacar para quitarnos un bloqueador de en medio. Al menos uno te quitas de medio. Es que aguantan seis. Bueno, pues no tiene mala pinta el mazo, ¿no? Una Temur de Fogos de la Invención. Creo que es mejor la de Sky porque... Bueno, o sea, realmente le puedes meter lo que tú quieras a cada una de las dos. Si hubiésemos tenido... A ver si, yo qué sé, en un par de turnos tenemos suerte y robamos un filo... Ganaríamos esta partida, realmente. Lo que pasa es que como lo he recortado a dos únicamente por el tema de cómo está el metajuego... Saka, Siss, Roba, gano un montón de... Yo ahora ya no puedo ganar. Vamos a conceder para no perder el tiempo con esta partida. Esta partida está perdida. Si no os dais cuenta de que esta partida está perdida, poneos las pilas, ¿vale? Porque es una partida que ya no puedes ganar. No perdáis el tiempo jugando partidas que no podéis ganar. Aunque hay gente que juega incluso partidas que ya están perdidas numéricamente hablando, quiero decir. Y aún así pierden 5 minutos de su turno. Para pasar el turno al rival y que le mate. Pero es que esta partida, él tenía... Va a hacer una crisis ahora de cuánto era. De 5, de 6 o de 7. Va a ganar X vidas. Tiene... Va a poner un 6-6 con el cual gana 3 vidas y pone otra tierra más en juego de la mano. Mil cosas, ¿no? Vale, esto le pasa a veces a este mazo. No tiene muchos drops de coste 1 ni de coste 2. Y a veces te encuentras una mano en la cual solamente hay costes 3. Y esta mano es mala. Sobre todo si juegas contra un mazo agresivo. Vale, contra un mazo de control. Perdón. Vamos a quedarnos esta. Nos quitamos una montaña. Esta mano está bastante, bastante bien. Salgo de bosque. Y tenemos, bueno, turno 2, turno 3 y un removal. Vamos a ver qué es lo que tiene... Dos removals ya. A ver qué es lo que tiene nuestro oponente. Estaría guay robarse. Un optar. No sabemos muy bien todavía. No parece una jeskai de fuego de invención. Puede ser una cynic flash. O incluso una thorius flyers. Como decía, hay muchos mazos extraños en oro. Incluso en platino. Es más o menos fácil rankear. Porque la gente juega cosas extrañas. Vale. Ya tenemos más tierras de las que necesitamos. Así que... Creo que voy a meter esto con prisa. Para empezar a ser agresivos lo antes posible. Vale. Y ahora tenemos un montón de removal para lo que él pueda jugar. Joder, otra tierra. Vamos a volver a atacar. Con las dos. A ver qué hace. Tendrá un lado alonzo atrevido. Simic. Parece que es una simic. Que sea flash o no, aún no lo sabemos. Vale. Pues nos ha pillado. Nos ha pillado porque... Porque... No tenemos... No tenemos nada. Bueno. Le vamos a matar las dos criaturas. Eso sí que es cierto. Vamos a buscarnos un bosque. Era simic flash. Le podemos... Matar el emboscador. Le podemos matar la druida del paraíso. Y nos encontramos con un 4-3 que tiene antimaleficio cuando está enderezada. Pero vamos, ya vamos a dedicarnos a atacar con ella. No tiene doble verde. Ojo, no tiene doble verde. Por tanto, no puede hacer... Vamos a rezar para robar algo mejor que no sean tierras. ¡Ay, Dios! ¡Qué mala suerte! Ya hemos empezado la partida tirando la tierra para abajo, ¿eh? Ah, bueno. No se ve. No se ve porque ya hemos barajado después. Madre mía. Espiral de la bola. Yo he dicho... Venga, tiramos la druida para abajo. La druida del paraíso. A ver si sale una bestia buscada o algo con lo cual podamos ganar, pero no. Aquí es pos... Es posible que él ya tenga counters en mano y que lo próximo que jugamos simplemente contra él esté y listo, ¿no? ¡Ay! Vale. Podemos conceder. Dice... No, le tiras la espiral de lava y lo matas. Pero ya tiene un 3-3 y un 2-1 y nosotros totalmente tenemos tierras y un choque. La partida estaba perdida. Bueno, vamos a poner una última partida. Venga, va. A ver si hay un poquito de suerte porque, madre mía. Qué mala suerte. No hemos conseguido demostrar nada de lo que hace el mazo realmente, ¿no? No hemos visto ni siquiera un ladrón... ¿Cómo se llama el ladrón? No, se llama... Ah, el de las pieles. Joder, el Pelt Collector. Coleccionista de pieles. Eso. Mira, esta mano sale nuestro oponente, pero tienes buena curvita. Tienes primer turno coleccionista de pieles, segundo turno duro del paraíso, tercer turno bestia buscada. Es de las mejores manos que puedes tener. Raro es el mazo que pueda aguantarte esa salida. Uh, el oponente sale exactamente igual que nosotros, pero un turno antes y eso le confiere una ventaja que a lo mejor no podemos sobrepasar. No vamos a bloquear. Su coleccionista ni siquiera va a crecer en este turno, ya nos lo ha dicho. Y el nuestro sí. Y tenemos que robar tierra. Porque si no robamos tierra no podemos hacer bestia buscada, pero aunque no robemos tierra podemos hacer segundo coleccionista más trasgo de zurtá, que es muy buena salida. O sea, es muy buen turno, digamos. O emboscar a Dunry y matar a su posible criatura, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace él. Aquí va a depender de si llevamos tierra o no robamos tierra. Y depende de si él juega, por ejemplo, ahora una tercera tierra y un rompechizos rule, por ejemplo, 4-4. Entonces, también tendríamos que cambiar nuestra idea, nuestra estrategia inicial, ¿no? Vale, vale. Es lo que os decía, rompechizos rule casi seguro. Como 4-4, obviamente, para poder pelear en los bloqueos. No, no voy a bloquear a esta coleccionista de pieles. Vale, pues no hemos robado la tierra. Pero vamos a hacer trasgo de zurtá con contador más uno, más uno. Vamos a matar ahora a este coleccionista de pieles antes de que nos pegue alguna sorpresa, algún susto. Y pasamos turno. Y ya tenemos para el siguiente turno la emboscada de Downry. Más coleccionista de pieles. Vamos a ver si él hace su bestia buscada, que es posible. Si hace bestia buscada... Veremos qué hacemos. Una pena que nos hemos quedado a dos tierras, lo estamos sufriendo. Nos vendría muy bien robar esa tercera tierra. Aunque, al menos, puedo decir que... Vale. Pues ahora estamos en un problema realmente grave, porque... Nos ha fastidiado el mana que nos quedaba. Y decide no atacar. Y no hemos robado tierra, por si no os habéis dado cuenta. Voy a jugar simplemente el coleccionista de pieles. Vamos a ver si tenemos suerte en esta partida o algo. Y robamos la tercera y luego la cuarta tierra. Me he guardado la espiral de lava precisamente pensando en que nos pudiese jugar... Mira, este bloqueo aquí nos lo ha puesto bastante, bastante en bandeja. Ese doble bloque ahí nos viene genial, porque fijaos que ahora con la espiral de lava eliminamos su 4-4. Y la mesa se queda más o menos igualada, a partir de aquí. Seguimos sin robar tierra. A ver, nosotros pegamos de 5 el pega de 3. Me la voy a jugar un poquito. Vamos a ir hacia adelante, ¿vale? Tenemos una espiral de lava para matar esta criatura o la siguiente que juegue. Vale, no hay criatura. Menos mal. Si llega a hacer aquí segunda bestia buscada... ¡Uf! ¡Bien! Una tierra. Me da miedo... Que pueda matar... Al coleccionista de pieles si hago la emboscada... O sea, que tenga un gigante aplastagoso si nos mata en respuesta al bicho o lo que sea. A verlozín instantáneo no creo que tenga nada que pueda... Le haremos ganar la partida, ¿eh? A verlozín instantáneo no creo que tenga nada que pueda hacer. Tres dan. Le íbamos a hacer emboscada de un rincón. Nuestro trasgo de zurta al suyo moría. Le pegábamos de 6. Y si teníamos la suerte de robar la cuarta tierra al siguiente turno con bestia buscada, pues ya ganábamos seguro. Esta partida estaba ganada. El oponente ha concedido... No prematuramente, es lo que os decía antes. Si alguna vez en los comentarios alguien lo pone, ¡has concedido muy pronto! Pero tú has visto la partida. Aprender también eso porque hay partidas que no se pueden ganar ni remontar, ¿de acuerdo? Y es mejor ahorrarte 10 minutos de pérdida de tiempo en tu vida y jugarte otra partida. De hecho, en 10 minutos te juegas otra partida perfectamente. Bueno, el mazo me gusta mucho. El mazo es muy agresivo, muy divertido. Es rápido. Y ya digo que la versión que estoy jugando es esta. ¿Vale? Y es la que os voy a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Esta versión de aquí. De hecho, la voy a exportar. La voy a dejar aquí apuntadita. Y ahora la pongo en la descripción del vídeo. ¿Cómo se podría jugar este mazo? De otra manera. Vale. La otra versión que yo jugaba inicialmente, que tuve que alterar porque había demasiadas monorets, es sin choques y sin espirales de lava. ¿Vale? No llevábamos estas cartas. Sí llevaba siempre las 4 emboscadas de Omri porque me gustan bastante. Llevábamos 3 filoascuas. Llevaba un par de clotis, que es una carta mejor de lo que parece. Y luego alguna tierra más porque actualmente el mazo, tal como tengo, lleva 22 tierras. Estaba llevando por lo menos 24 tierras. Así que una montañita y un bosque más. Fijaos que ahora mismo estamos en 57 cartas, ¿vale? Actualmente, tal como lo estáis viendo, estamos en 57 cartas. Y nos faltan 3 cartas más. Las 3 cartas más que nos faltaban, a ver si recuerdo qué podía ser. Ah, sí, claro, claro. Nos faltan los dragones escarganos. Un par de copias de ellos, ¿vale? Y de hecho es que no llevaba 24 tierras, sino que yo estaba llevando 25 tierras con 4 pasajes de leyenda. ¿Por qué 4 pasajes de leyenda? Y no el templo. ¿Por qué no llevo el templo rojo-verde? El templo rojo-verde entra enderezado, o sea, perdón, entra girado siempre, ¿vale? Vamos a buscar el templo rojo-verde. Aquí lo tenemos. Entra siempre girado. Es cierto que te da adivinar y está guay. Pero el pasaje de leyenda no siempre entra girado. A partir del cuarto turno entra enderezado. La tierra que pone entra enderezada, ¿vale? No siempre la pone girada, como estoy diciendo. Y alimenta clocis, ¿vale? Clocis puedes exiliar tierras de los cementerios para dar mana extra. Entonces, este mazo es mucho más mid-range. El otro es mucho más agro. Este podríamos decir que es más que grul agro, es grul mid-range. Quizás este mazo, esta versión que estáis viendo aquí delante, sea mejor que la anterior, ¿vale? La anterior, con la que hemos jugado en este vídeo, yo creo que es un poquito peor. Pero era necesario para ganar a esas monorrojas agresivas que luego al final no me he encontrado ninguna. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Os voy a dejar en la descripción del vídeo los dos listados, ¿vale? Para que podáis compararlos, jugar los dos y probarlos, ¿de acuerdo? Si os encontráis muchas monorreds, la verdad es que hemos jugado cuatro partidas y no nos hemos encontrado ninguna. Os jugáis la primera versión, la que hemos jugado durante el vídeo. Y si os encontráis un metajuego más normal, más mid-range, con más mazos de control, menos monorreds, pues jugad esta versión, la segunda que os he dejado también en la descripción del vídeo. Ya digo, el mazo es súper divertido, es rápido y para llegar a mítico yo creo que es suficiente. Ya digo, en platino me hice 23 victorias o seguidas creo que fueron. ¿Seguidas? Tal cual, sin exagerar, sin trampa ni cartón. Y luego en diamante me quedé un poco estancado, pero ya digo, es que hubo un cambio de metajuego bastante brusco en ese momento y dejó de funcionar el mazo, ¿no? Pero yo creo que puede volver, sobre todo ahora a principio de temporada que la gente se lo toma con más calma y, bueno, lo hemos visto, ni una sola monorred en cuatro partidas, lo cual ya es casi un éxito. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!